ya saben para participar en cinco minutos de fama escribes a cinco minutos de fama arroba tele antioquia puntocom punto co y le doy la bienvenida a santiago lópez santiago con zeta cómo estás cómo te ayuda hay que aclarar que ese santiago es con seta santiago lópez el de la zeta pero yo quiero contar aquí algo en estos días estaba hablando con santiago y orgullosamente él vive en el campo yo soy de cristóbal y borina de liburina pero vive en una vereda bien el propio campo y les quiero contar que el día que estábamos hablando unas cositas había un gallo que no nos dejaba hablar estaba el gallo cantando en ese momento tú vives feliz en el campo sino gracias a dios y el campo te inspira no es mi inspiración para crear mi música y gracias a dios me está yendo muy bien está yendo bien y hay algo muy importante en tu vida y es que trabajas en el campo pero estás dedicado a la música y allí mismo en tu casa tienes un pequeño estudio yo tengo mi propio estudio pequeñito algo así pero pequeñito pero pequeñito donde haces cosas grandes exactamente muy bien y también compones escribes te inspiras yo soy cantautor compositor y productor del mismo género bueno y también tocas piano eso lo hago en los momentos pues tocar piano es algo para mí en momentos para desaburrirme porque a veces lo invaden a uno muchos pensamientos ya ya sabe pues sí una forma de desahogar mis pensamientos para para allá y ahí creo mi música santiago me dicen que desde los cinco años tú ya cantabas que interpretadas tus canciones de los cinco años y en las presentaciones culturales de la escuela ya ya sabe que así empezamos todos poco a poco y ya vamos evolucionando porque esto se trata de una evolución eres el famoso en liburina todo mundo te conoce pues sí gracias a ellos ya nos estamos dando conocer la canción está sonando en varias emisoras nivel nacional e internacional gracias a dios sobre todo a mi familia que me ha apoyado demasiado y con cinco minutos de fama te van a ver en todo colombia porque somos el canal regional número uno en colombia exactamente así que y la canción tuya se llama estás en mí se la dice a alguien es una dedicatoria la canción es una dedicatoria que la historia que me sucedió a mí y por ello quise plasmarla en letras melodías y el vídeo también producción mía lo dices con mucho sentimiento y así con ese sentimiento vamos a escuchar y a ver esta canción de santiago lópez con seta aquí en cinco minutos de fama como quisiera yo sacarte de mi pensamiento esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie esto no es normal te juro amor ya no puedo más la conciencia me dice que te vas y que aún te quiero comprando que hice cosas que jamás debía hacer pasado es pasado y tú debes entender al parecer yo soy bien malo para ti otra vez de sabio equivocarse y de enero de repente no sé qué pasó primero mi amor ya muchas veces te lo he dicho mi vida pido perdón de corazón bebé yo nunca quise latimarte aunque el tiempo te cambió no he podido olvidarte te juro amor te juro amor ya no puedo más la conciencia me dice que te vas y que aún te quiero no puedo recordar que lo nuestro no pudo comenzar porque tiene que ser cruel la vida aún no lo comprendo yo no he podido sacarte de mi alma y yo aún no puedo olvidarte como quisiera yo sacarte de mi pensamiento esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie esto no es normal te juro amor ya no puedo más la conciencia me dice que te vas y que aún te quiero pero odio recordar que lo nuestro no pudo comenzar porque tiene que ser cruel la vida aún no lo comprendo no ooooh ooooh Oh yeah yeah Santiago Lopez di'ma lo tio oh o o Gracias.